Bienvenidos al espacio desafiando la mente humana. Pues vamos a continuar, pues ya hemos hecho algunos experimentos, hoy quiero hacer uno muy interesante, espero que les guste, también se hace con materiales caseros, vamos a utilizar unos palillos, vamos a tratar de doblarlos sin quebrarlos por en medio, aproximadamente esto así, así haríamos, hacemos otro. Y aquí vamos a estar ilustrando también fenómenos físicos, parte de la debilidad de uno de estar trabajando, acomodar esto uno apropiadamente, esto aproximadamente pues tendríamos alguna figurita aquí. Lo que vamos a hacer es agarrar un poquito de agua, utilicé aquí una jeringa pero puede ser con un nuevo palillo. La idea es que agarre un poquito de agua y la idea es ponerlo en la parte central para ver un fenómeno que es el más ordinario de la vida cotidiana que tenemos nosotros. Es un fenómeno que se conoce como cohesión, las moléculas, los átomos están unidos por fuerzas eléctricas, por eso es que nosotros conocemos diferentes manifestaciones de la materia, los estados sólidos, líquidos, gaseosos, plasma, etc. Pero una de las características es la cohesión que tienen las moléculas entre sí, hay una fuerza que los mantiene unidos y vamos a ver este efecto que se conoce como fuerzas de tensión superficial, vamos a tratar de ver si la podemos ver aquí. Fácilmente, aquí yo creo que así lo podemos ver muy rápidamente este efecto de las fuerzas de tensión superficial, las figuras que logramos tenerlo, si ustedes están viéndolo, formó una figurita, bien bonito, una estrella, ¿verdad? Y estaríamos viendo que los palillos en el momento en que yo pongo el agua, estamos viendo como si tuvieran vida propia, ¿no? A la par de esto, para que se quede la comprensión muy clara, voy a hacer el corte con uno de ellos, ¿verdad? Con uno de ellos y lo voy a poner exactamente ahí, donde mismo. Y vamos a ver, con este nada más le pongo yo la gota. La gota de agua y vamos viendo lo que está ocurriendo con ellos, ¿no? Si estamos viendo, ¿verdad? Vean ustedes como que empieza a moverse. Aquí estaríamos viendo que la gota de agua hace, cuando esto está quebrado, ¿verdad? En esta parte, la gota de agua actúa como una fuerza de cohesión, de tal forma que está uniendo los dos palillos, ¿sí? Hagan de cuenta, como los dos brazos. Y aquí hay una fuerza que trata de unir estas dos partes entre sí. De tal forma que si el palillo está así, trata de conservar la forma que tenía ordinariamente así. Ese es lo que tenemos, porque hay una fuerza entre las moléculas de agua, ¿verdad? Que estamos haciendo nosotros aquí, que está uniendo esas partes, por eso es que vamos viendo que se levanta. Y aquí esta figura se hizo precisamente con esto, cuando se abrió, formó esta figura. Estas son las fuerzas de tensión superficial. Es algo que en la naturaleza ordinariamente lo tenemos. Es lo que mantiene todo lo que constituye la materia que nosotros conocemos ordinariamente. Pues vamos a continuar, ¿verdad? Haciendo, voy a, se me había, este, pues, no les había dicho precisamente de los rompecabezas. Uno de ellos es el tangram. El tangram, este, este, se le conoce como rompecabezas chino también. Estas son diferentes formas, ¿verdad? Formas geométricas muy bien definidas. Que también es otro valioso instrumento. La idea es que con estas figuras se puede formar lo que sería un cuadrado o podrían formarse, ¿sí? Miles y miles de figuras. En internet hay miles de figuras que se hacen a partir de estas que nosotros tenemos. Si uno, este, acomoda las piezas adecuadamente, puedo yo lograr todas estas figuras y miles de ellas, ¿no? Hay figuras que son como de animales, de personas, objetos geométricos, etc. Esto también tiene una utilidad increíble dentro del aula, dentro de la formación de los niños. Porque se pueden hacer también talleres muy interesantes. Se puede uno hacer un taller, por ejemplo, que consiste en lo siguiente. Si nosotros manejamos que este cuadrado tiene como una unidad y que podríamos decir que vale uno, podría uno pensar, este, a ver, un ejercicio de estos rompecabezas sería, por ejemplo, esta pieza que tengo aquí, ¿cuánto vale el perímetro? Si esto vale uno, ¿cuánto vale el perímetro de esto? O sea, de cada una de las figuras podríamos nosotros pedirle a un estudiante, a un niño, un ejercicio, pedirle que nos calcule exactamente el perímetro. Podríamos pedirle también que calcule cuánto vale el área, ¿verdad? El área correspondiente en base de una unidad que nosotros podemos definirla como el lado de uno del cuadrado en particular. En base a esto, de los perímetros, de las áreas, podríamos encontrar cuáles son equivalentes, es decir, que tengan la misma área, que sería el equivalente con esto, y hacer operaciones entre ellas. Si yo podría agarrar esta pieza y esta pieza, por ejemplo, del cuadrado, pues corresponderían a la mitad, ¿verdad?, de todo lo que nosotros tenemos ahorita aquí. Podríamos sacar relaciones matemáticas mediante un taller hecho especialmente para ellos. Esta es una herramienta sumamente importante. Afortunadamente me ha tocado verlo, que lo utiliza en algunas escuelas, en la escuela primaria, en alguno de los libros viene ese ejercicio del tangra. Pero es sumamente útil hacer talleres sobre ello, ¿no?, porque podemos sacar muchas deducciones matemáticas. Esto le facilita ver cómo las matemáticas, que a veces se nos hacen complejas, realmente pueden ser muy recreativas para nosotros. Nos podemos divertir haciendo matemáticas y con ejercicios, y haciendo estos desafíos increíbles. Yo les agradezco muchísimo la atención que han tenido para pormigo, que he estado presentando. Yo los invito para que asistan a las exposiciones de Desafiando la Mente Humana, que a veces hacemos en las diferentes comunidades que llevamos nosotros. son la forma de divertirse muy gratamente de ustedes, niños, jóvenes, toda la familia completa, pueden divertirse, pasar muy buenos momentos, aprendiendo y disfrutando de todos estos grandes retos. También presentamos nosotros ahí hologramas, imágenes tridimensionales, que traen el principio de interferencia de la luz, cómo se produce la interferencia de la luz, la difracción de luz, y cómo podemos crear nosotros la tercera dimensión, la verdadera tercera dimensión. Vamos a poder ver objetos en tercera dimensión, flotando aquí en el espacio. Es una situación muy bonita dentro de la física, dentro de la ciencia, que está al alcance de nosotros. Tenemos esa gran oportunidad. Aparte presentamos algunos otros experimentos de física que también son impactantes. Realmente se la pasan súper, súper bien haciendo todo este tipo de diversiones. Son muchas cosas que se muestran y están a disponibilidad de ustedes. Si hay alguna comunidad que les interesaría que se llevara a la exposición, pues es bueno ponerse en contacto con nosotros. Yo les agradezco mucho. Mi nombre es Luis Alfonso Domínguez Carballo. Yo les recuerdo, yo soy maestro jubilado de la Universidad de Sonora. Soy egresado del Departamento de Física. Ahí desarrollé una carrera por 35 años y ahora estoy llevando a cabo actividades de divulgación. Agradezco muchísimo su atención y estamos atentos para seguirles trayendo a ustedes muchas cosas que van a ser interesantes. Y arriba. Gracias.